Buenos días y bienvenido una vez más al canal de Millenias Consulting. Mi nombre es Jessica Saab y el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer sincronización entre CRM y Soho Campaigns con la nueva modalidad. Así que quédate para que lo veamos. Y como bien sabes desde el año 2022 Soho Campaigns cambió un poco el cómo visualizábamos algunas cosas, agregó cosas nuevas y por supuesto ha cambiado un poco la forma de hacer la sincronización entre dos herramientas que son fundamentales como lo son el CRM y Soho Campaigns. Entonces en este vídeo te voy a explicar a cómo hacer esta nueva sincronización. Lo primero que tenemos que hacernos es ir a contactos luego servicios de sincronización y estando allí por supuesto vemos aquí que en Soho CRM tenemos ya por un lado tenemos la sincronización activa con el correo con el cual nosotros lo tenemos activo y aquí hacemos por ejemplo una nueva sincronización. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar cuál es ese módulo al cual nosotros queremos hacerle la sincronización. Recordar que aquí por ejemplo tenemos tanto los módulos de posibles clientes, de contactos, etcétera, etcétera. Yo por ejemplo no me voy a ir a posibles clientes sino que voy a hacer algo diferente para que vean cuál ha sido lo nuevo que se ha agregado en Soho Campaigns y en la sincronización. Vale, entonces una vez que ya seleccionamos el módulo, el cual es el módulo de contactos, ahora el siguiente paso es ¿a cuál lista nosotros queremos gestionar? Es decir, esta opción también, esto es opcional, es decir, todas las personas o todos los contactos que nosotros vayamos a tener dentro de Soho CRM, ¿a dónde lo queremos llevar dentro de Soho Campaigns? Es decir, ¿a qué lista? Entonces bien o podemos generar una lista nueva o bien podemos directamente coger una lista que ya tengamos. Entonces yo por ejemplo me voy a crear una lista de correo nueva simplemente para saber cómo se hace. Si yo voy a poner aquí desformación, ¿vale? Y una vez que ya tenemos aquí simplemente lo que hacemos es guardar, ¿vale? Recordar una cosa muy importante y es que con el cambio que ha tenido Soho Campaigns no hace falta generar listas ya que vamos a empezar a utilizar sobre todo la parte de los segmentos, ¿vale? Recordar que al final nosotros segmentamos a las personas por medio de los criterios que tenemos dentro de CRM, por eso es que esta parte de sincronización es tan importante. Luego tenemos el tipo de suscripción. Marketing, no marketing. Esta parte ha generado mucha controversia ya que no, la gente como no termina de entender a qué se refiere exactamente cuando estamos hablando de esto, pero yo te lo voy a decir muy sencillo y es qué personas están directamente relacionadas a mandarle campañas y cuáles no. Es decir, las personas no marketing son personas que no quieren recibir campañas de tu empresa, mientras que las de marketing son aquellas personas que sí están sujetas a recibir todas las campañas que tú quieras enviar. Entonces, muy fácil, muy rápido. Esta es la única diferencia que hay entre marketing y no marketing, ¿vale? Los temas, ¿vale? Esto es otra parte muy importante y es que los temas son aquellas opciones que nosotros tenemos para diferenciar la comunicación que nosotros vamos a tener. Es decir, nosotros, por ejemplo, en 3 Millenials Consulting tenemos el tema de Soho, que es un tema súper importante para nosotros. Tenemos el tema un poco más comercial, por ejemplo, si llegamos a hacer algún momento algún descuento y, por supuesto, tenemos la comunicación interna. Es decir, nosotros aquí tendríamos diferentes temas en el cual nosotros o tú en tu empresa vas a tener que diferenciarlo. Es decir, va a haber, normalmente siempre hay una parte comercial, ¿vale? Y otra parte más de marketing que añade ese valor, ¿vale? Entonces aquí esto es lo que quiere decir los temas. Tenemos que buscar un tema que vaya, por supuesto, con todos estos contactos que, por supuesto, en principio podremos seleccionar más de un tema, ¿vale? Es decir, evidentemente los contactos son susceptibles a recibir, por ejemplo, invitaciones a eventos, invitaciones de comerciales, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, base legal para la comunicación. Recordar que en Europa nosotros no podemos mandar comunicación sin haber tenido previamente aprobado la GDPR. Y si no sabes cómo hacerlo, pues te dejamos aquí el link del vídeo de GDPR dentro de Soho Campaigns, ¿vale? Y entonces, bueno, nada, aquí nos vamos a la comunicación y recordar que aquí es que nos han dado el consentimiento por interés legítimo, porque nos han pasado por un contrato, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, siempre selecciono el consentimiento. A ver, luego, actualizar el estado del consentimiento de Soho CRM. Esto lo que quiere decir, básicamente, es que se asignará, por ejemplo, si dentro de CRM nosotros hemos captado que sí, efectivamente, no ha aprobado que nosotros le mandemos campañas, simplemente aquí lo que hará será traernos ese estado de consentimiento directamente a CRM, ¿vale? Y aquí, por supuesto, te va a decir habilitar que se asignará el estado de consentimiento. Y tú le pones habilitar y ya directamente se habilita, ¿vale? Y, por supuesto, aquí, si nosotros vamos a hacer una sincronización, aquí te dice actualizar los campos vacíos, es decir, eliminar los valores de los campos asignados cuando los valores se borren en CRM, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un dato en CRM de un contacto que para nosotros es muy importante, un invento, como, por ejemplo, el sector, ¿vale? Y esta persona ha cambiado de sector en el que trabaja y ya no llevamos esta información del sector, ¿vale? Sino que ahora mismo lo tenemos vacío porque ya no trabaja en este sector, pues aquí yo diría, mira, actualízame de este campo a que ya no tenemos esa información. Es decir, bórrame lo que teníamos dentro de CRM. Esto puede tener sus matices, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que borramos, ¿vale? Esto dependerá, evidentemente, como siempre lo digo, de cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuando hacemos campañas de mail marketing, siempre tenemos que pasar por la estrategia del plan de marketing que tenemos y cuál es la comunicación que nosotros queremos dar. Y, por supuesto, la parte de la segmentación, o sea que es muy importante esto. Luego tenemos opciones avanzadas. Opciones avanzadas básicamente es excluir a contactos que, por supuesto, no participan, o eliminar de registros de exclusión voluntaria. En este caso, pues nosotros no nos vamos a centrar en la parte de opciones avanzadas. Es decir, aquí ya yo lo tengo gestionado, que es personas que no quieren participar en CRM, evidentemente, quítamelas del envío, ¿no? Y, por supuesto, si hay personas que se han eliminado de nuestra campaña, elimínamelas también de Soho campaigns, ¿vale? Para así no violar ninguna ley. Y una vez que tenemos esto, una de las novedades que nosotros tenemos dentro de lo que sería esta sincronización es que nosotros tenemos que ahora, con los contactos, no solamente nos trae los datos de los contactos, sino que aparte nos trae los datos de los contactos de las empresas en las cuales trabaja y las oportunidades de venta que nosotros queramos gestionar con ellos. Y dirás, vale, ¿para qué sirve todo esto? Pues para segmentar. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una segmentación para enviar una campaña a todas las personas que tenemos en fase de la oportunidad de venta negociación que son del sector industrial, me lo invento, ¿vale? Nosotros vamos a poder hacer una campaña muy personalizada y muy segmentada en base a los datos. Una cosa muy importante, que se lo digo siempre a mis clientes, es si no me traes la información a Soho campaigns, pues evidentemente no vamos a poder hacer esa segmentación, que parece obvio, pero muchas veces se olvida. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, pues mirar en principio todos los campos que nosotros tenemos en campos de Soho CRM y cuáles son esos campos de Soho campaigns. Aquí directamente asignamos un nuevo campo, por ejemplo, vamos a agregar, imagínense que nosotros queremos agregar, que he hablado mucho de Eloy, que es el sector. O, por ejemplo... Provincias. Muy importante este campo de provincias. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una segmentación para mandar campañas. Por ejemplo, no voy a tener la misma comunicación de la gente del norte como, por ejemplo, con la gente del sur de España. Es un ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí yo puedo mandar esta comunicación directa a cada una de las provincias para generarle o para pasarle información que para nosotros sea de valor. Tanto en los contactos, como en las empresas, como en las oportunidades de venta, nosotros podemos traernos absolutamente todos los campos que nosotros queramos. ¿Vale? Y, por supuesto, ya aquí empezamos o iniciamos lo que sería nuestra sincronización. Recuerda que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de la sincronización. Por un lado, normalmente no se nos van a pasar todos los contactos. ¿Por qué? Porque puede que haya contactos que son de info, admin, contabilidad. Todos estos contactos o todos estos correos electrónicos que son correos electrónicos amplios, es decir, que no van dirigidos a una sola persona. Nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es tomar todos estos datos, generar una base de datos de todo ello y pedirle a Soho que no apruebe el envío de correo a estos correos porque son correos genéricos. ¿Vale? Entonces, toda la información que sea para correo genérico de info, admin, no se nos van a traer. ¿Vale? Y, aparte de ello, por ejemplo, nosotros podemos ver quiénes nos han traído y quiénes no dentro del historial de sincronización. Porque una vez que ya nosotros hacemos la sincronización, tenemos aquí la configuración que es en los módulos, cuándo lo hemos creado, el tipo de suscripción que tienen estas personas, el tema que le hemos dicho, es decir, todo lo que antes te había mostrado. Luego, la asignación de campos, que son todos estos campos que hemos ido trayéndonos tanto de CRM a Soho Campaigns y, por supuesto, el historial de sincronización, que es lo que te decía. Aquí tenemos todo el historial de sincronización que hemos hecho, el total, y esto es muy importante porque aquí nos trae directamente el total de sincronización. ¿Quiénes se han agregado nuevo? Es decir, yo en Soho Campaigns, en Soho CRM, cada vez que yo agregue, por ejemplo, un contacto, este contacto de forma automática, si es una persona que tiene, por ejemplo, aprobado el consentimiento, va a pasar directamente a lo que sería Soho Campaigns. ¿Vale? Y lo tendríamos aquí como agregado. Y luego actualizado. Es decir, cualquier persona que haya actualizado cualquier valor de los campos que nos hemos traído al historial, pues ya lo aquí lo vamos a tener totalmente actualizado. Es decir, nos va a traer todos estos campos o las personas que se han ido actualizando, básicamente. Y aquí lo que te decía, no todo el mundo siempre lo vamos a poder tener. Entonces, aquí nos vamos a Omitido, quiénes son esas personas que hemos omitido. Y aquí me dice cuáles son esos contactos que han sido ignorados. ¿Vale? Y aquí te dice si quieres utilizar o no una clave. Y en caso de que no queramos, ponemos no, la voy a omitir. ¿Vale? Y nos vamos aquí a contactos ignorados. Y aquí te dice las razones, en principio, por las que están ignoradas. Porque, por ejemplo, no tiene correo electrónico. Porque, por ejemplo, el correo electrónico es inválido. Porque ya se ha dado de baja. ¿Vale? Entonces, todos estos son datos que a nosotros nos permiten saber exactamente las razones por las cuales estos contactos no han accedido a nuestra base de datos. Y recuerda visitar nuestra página web mileniasconsulting.es y suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde siempre te vamos a estar dando todas las novedades de Soho. ¡Chao, chao!